Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, os diré que estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un vídeo de un juego que sé que a muchos os llama mucho la atención, incluido a mí, y tenéis mucho hype por probarlo, por ver qué tal, por ver cómo se desarrolla y realmente si cumple todo lo que promete, porque si lo cumple, yo os digo que Grey Zone Warfare, que es el juego del que vamos a volver a hablar hoy, puede llegar a ser el X-Field Shooter o juego estilo Tarkov perfecto. Hoy traemos nueva info, traemos cosas nuevas, entrevistas, imágenes nuevas que hemos visto, muchas cositas interesantes que creo que os van a llamar mucho la atención, pero antes, discos de la cuña de la descripción, plata, forma de la descripción y mi Twitter personal de la descripción, donde por cierto, estoy muy activo y retuiteo todas estas noticias, por cierto, me he cortado el pelo, porque ya llevo unas greñas que eran bastante interesantes, y creo que la ocasión lo merece. Volvemos a hablar de Grey Zone Warfare, un juego, chicos, que realmente me parece increíble, un juego que si realmente cumple lo que promete, puede estar ahí, realmente siendo mejor juego objetivamente que Skyfront Tarkov, y siendo, digamos, el juego de referencia en cuanto a X-Field Shooters. Nos acercamos a un mundo basado casi todo en X-Field Shooters, lo vamos a ver, en los próximos años muchos juegos van a intentar copiar esta mecánica, y creo que estamos cada día más cerca del X-Field Shooter o el juego estilo Tarkov perfecto. Hoy hablamos de Grey Zone, porque Grey Zone es un juego que tengo muchas ganas de probar y del cual tenemos mucha información nueva. Primero de todo, los jefes, mejor dicho, de desarrollo, están dando entrevistas, están haciendo podcasts, están hablando con gente, y están dejando ver un poquito más sobre el juego con mecánicas muy interesantes, como la que os traigo ahora mismo, que es la de poder revivir a nuestros aliados en combate. Uno de los jefes de desarrollo ha dicho hace muy poquitas horas que sí, que si tú entras con compañeros a jugar a Grey Zone Warfare, y alguno de ellos resulta batido en una parte no letal, es decir, no le da en la cabeza, o entiendo que en el corazón, ya veremos, va a tener como un tiempo en el cual vas a poder ser como sanado, revivido, o va a poder recibir primeros auxilios. Algo, por ejemplo, como lo que pasa en Arena Breakout, que creo que es una mecánica que tendría que estar en Tarkov, que si tú no recibes un impacto letal pero te mueres, a las piernas y los brazos pueda ser revivido a través de un inyectable o algo así. Pues aquí pasa lo mismo, parece ser que si no nos dan en la cara, en la cabeza, o a lo mejor en algún punto vital, vamos a estar en un estado como de inconsciencia que poco a poco nos van a poder revivir, y esto me encanta. Me gusta mucho, porque realmente le va a dar un plus a jugar en equipo, un plus a poder compenetrarte y a jugar con tus amigos más, no sé, bien. Un poco como pasa en los Battle Royale, por así decirlo, pero con esa profundidad. Después, otra cosa muy importante que ha dicho el jefe de desarrollo, y esto me encanta, es que sí, Grey Zone Warfare va a ser un juego realista y va a ser un juego inmersivo. Pero. Y este pero es muy importante, porque lo matiza mucho. Dice que no solo el realismo es lo divertido, que esto es un juego, esto es un videojuego, esto es algo ficticio, algo irreal, y que lo importante es divertirse, y que si se tiene que sacrificar algo de realismo para ser más divertido, lo van a ser. Esto lo extrapolamos al Recoil, por ejemplo, quizás al movimiento, quizás tiene un movimiento un poco irreal, quizás el sistema de pesos no es tan realista como en Tarkov, veremos. Sé que hay muchas cosas en Tarkov que a mi gusto son demasiado realistas, bajo mi punto de vista, eso es algo completamente subjetivo, y que si lo tocan en Grey Zone y lo hacen bien, por ejemplo el tema de los pesos en las mochilas, o que tengas que ir arrastrándote el tema de la movilidad, si todo esto lo mejora en un puntito, para mí puede ser, de verdad, casi perfecto, ¿no? Algo como el Recoil, lo hemos visto, el Recoil es muy arcade, la manera de moverse parece muy arcade, aunque recordad que tiene tres posiciones el arma, es decir, la puedes llevar, digamos, descansada, ¿vale? En modo trote, preparada, ¿no? En modo preparada, pero sin apuntar, y apuntando, ¿vale? Entonces, eso tiene una profundidad, pues, mayor. Además, se le ha escapado en el podcast que tenéis en el Steam, que están trabajando en matchmaking separados, ¿vale? Entonces, ¿qué son matchmaking separados, señores? Pues matchmaking como lo que tiene cualquier Battle Royale, y que ya tendrían que estar en Tarkov, por favor. Que tú, cuando entres solo, te emparejes solo con gente que va sola, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, pero que cuando vas en equipo te emparejes con equipos, esto es muy sencillo, si yo estoy jugando solo y busco partida, que me empareje con gente que juega sola, punto, ¿vale? Uno contra uno, contra uno, contra uno, contra uno, contra uno, contra uno, ya está. Si somos dos o más, que solo me empareje con equipos, seamos dos, tres, cuatro o cinco. Sí que es verdad que el límite en Grey Zone Warfare son cuatro personas, pero que me empareje con equipos, da igual, somos dos, me puedo enfrentar con cuatro sin ningún problema, incluso con cinco, pero siendo uno solo es bastante complicado. Así que, en ese sentido, punto a favor de Grey Zone Warfare, punto en plan de mejora. Otra cosa interesante que hemos visto a través de sus últimos vídeos y sus últimos podcasts son cómo están trabajando en la captura de movimientos y en la captura de las armas, y esto es muy importante. Si vais a su canal de YouTube, y recordad, esto no es un ad, ¿vale? Si vais a su canal de YouTube, vais a poder ver un vídeo en el que explican profundamente cómo están utilizando a gente de las fuerzas armadas, si no me equivoco, son suecos o noruegos, son de un país escandinavo, para capturar el movimiento, tanto que del bolting, como la manera de disparar de los personajes. Esto ya nos deja claro que esto no es The Day Before, ¿vale? Aquí ya estamos viendo material real, hemos visto sets de grabación, hemos visto animaciones, estamos viendo ya cómo están capturando el movimiento. El juego podrá salir mejor o peor, pero el juego está en desarrollo y el juego apunta a ser muy bueno. Cuando tenés a gente profesional del sector a grabar, es porque quieres hacerlo bien. Y esto es importante, hemos visto muchas armas de momento, ¿vale? En sus vídeos lo podéis ver, ¿vale? Seguramente tengáis un enlace en la descripción, pero hay varios vídeos en los que ellos hablan pues de cómo están un poco orientando el desarrollo de las misiones y tal y, sinceramente, están trayendo gente de fuerzas especiales a capturar su movimiento. Que a lo mejor es una tontería para muchos, pero para mí es importante porque va a darle ese toque realista, al menos estéticamente. Hemos visto armas, hemos visto M4s, SVDs, AK-12, AK-47 normal, AK-74U, AK-74S, lanzagranadas, lanzacohetes, hemos visto Mosins, hemos visto M1 ganas de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto muchas armas en el set de grabación puestas, digamos, como en la pared, como si estuvieran grabando con ellas para capturar movimientos. Recordad que esto viene en un Real Engine 5, ¿vale? Así que las capturas de movimientos no son necesarias, sino esenciales. ¿Qué más, qué más, qué más que os traigo? Bueno, otro punto muy importante y es, en una entrevista hace poco, Noise Guy le ha preguntado sobre el tema del PvP, ¿vale? Y le ha preguntado si es un juego muy enfocado al PvP o es un juego, ¿no? Como Tarkov, ¿no? Que es muy PvP. Y él ha dicho que no, que es un juego muy basado en PvE, aunque sí que es verdad que el PvP siempre va a estar ahí. A esto, a lo que se refiere es básicamente que el juego va a estar pensado para ser PvE, para ser jugador contra entorno. El añadido PvP es algo a más a más. Es decir, tú como jugador o como equipo vas a entrar en un sitio a hacer una misión PvE. Eliminar un objetivo, encontrar un objeto, plantar algo, lo que sé. Lo que sé, la misión que se os ocurra, escoltar, ¿vale? Podemos hacer un montón de cosas con ese mundo abierto que tienen preparado en el sudeste asiático, que por cierto, el mapa es una de las cosas que más me gustan. Pero que el PvP no va a ser la base troncal del juego, sino que va a ser un añadido. Que para poder hacer ese PvE vas a tener que pegarte con gente. Esto nos deja claro que seguramente no tengamos muchas misiones de eliminar a otros enemigos o PvP. No vamos a tener misiones como The Punisher en Skifron Tarkov, o como Tarkov Shooter en Skifron Tarkov que nos pide eliminar a gente, sino que más bien eso se va a poder evitar. Y eso me encanta. Porque una de las cosas fundamentales que ha dicho este hombre sobre este juego es que quiere que tengas esa sensación, dentro de lo arcade y realista a la vez que va a ser, que tengas esa sensación de peligro constante. De tener que ir poco a poco limpiando todas las esquinas. Tú en la vida real no vas corriendo dando saltos, aunque posiblemente en este juego la movilidad será bastante más alta que en un juego tipo Tarkov. Pero que vas a tener que otear mucho a tu alrededor. Si te acercas a una base enemiga, por ejemplo, utiliza unos prismáticos, ver por dónde se mueven, hacer un poco de passing, ¿no? De por dónde se van, dónde se paran, tal. Que vas a tener que calcularlo todo. No va a ser un Far Cry que entras deslizándote tirando flechas, sino que vas a tener que calcular tus movimientos. Esto me recuerda mucho a Ghost Recon Breakpoint, por ejemplo, o Wildlands, un juego que es arcade, pero a la vez es bastante realista en muchos sectores y en muchos casos. En general, trae mecánicas, chicos, muy interesantes. Trae cosas muy importantes. Y que si lo hacen bien, es un melocotonazo. Volvemos a lo mismo. Yo no sé si el juego saldrá bien o saldrá mal. Yo no sé si esto va a ser un triunfo o va a ser un fracaso. Pero sí sé que el planteamiento que tienen en la cabeza, lo que quieren hacer es perfecto, bajo mi punto de vista. Y ahora os toca a vosotros. Quiero que me digáis, si os gusta este planteamiento, os gustan más las experiencias que Frontalcoff, más realista, más lenta, más parada, más difícil. Yo creo que ya va siendo hora de que los exil shooters vayan a más y vayan explorando diferentes campos, diferentes sectores y para diferente gente. Yo siempre hago la misma comparación. Es que Frontalcoff es PUBG, en ese sentido. Ese juego padre, podemos decir, del resto. Que sí que es verdad que Battle Royale es el tema de los juegos de alambre de Minecraft, pero en este sentido PUBG fue el primer juego específicamente Battle Royale. Unas mecánicas bastante toscas, una manera de jugar bastante rara. Poco a poco se fue perfeccionando, pero no fue hasta la llegada realmente de Fortnite el que cogió esas mecánicas y las perfeccionó hasta el extremo. Y esto yo creo que vamos por el mismo camino. Es que Frontalcoff es el juego padre, pero pronto, más pronto que tarde, veremos un juego que posiblemente llegará a consolas muy bien optimizado, con muy buen anti-cheat. Todo eso, posiblemente gratis también, que llegará y que realmente lo petará muy fuerte. Así que señores, dejadme en comentarios qué opináis, dejadme en comentarios qué opináis sobre Grey Zone Warfare. Nos vemos mañana, gracias a todos, gracias a todos por ese millón de visitas que tenemos y chao, chao.